Primero vamos a analizar qué tan real son estas cotizaciones. A ver, cuando un club se contacta con el futbolista o con el representante del futbolista y le dice, mira, tenemos una propuesta para vos, para hacer esa propuesta, ¿se basa en esta valoración? ¿El representante se basa en esta valoración para pedir una mejora en el contrato, por ejemplo, para pedir ciertas condiciones? ¿Vale de algo o es simplemente una página prestigiosa, insisto, a nivel mundial, que también valoriza a los futbolistas y a los clubes de nuestro país? ¿Qué tan importante puede ser para Roberto Carlos Fernández, por ejemplo, hoy ser, según esta página, el futbolista de mayor valoración del país, incluyendo los futbolistas extranjeros, incluyendo, por ejemplo, Gabriel Poveda, que llegó con un valor mucho más alto al que hoy tiene Roberto Carlos, pero que hoy se encuentra por debajo. ¿Esto les sirve a los futbolistas de algún modo? ¿Les sirve a los clubes? Digo Sport.